¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Gracias! 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 Y ya, 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 estamos llegando a Matute para vivir una nueva edición del clásico del fútbol peruano. Y es que esta noche todos los caminos conducen aquí a nuestro templo, el Estadio Alejandro, día 9. Y nosotros estaremos allí para alentar con el corazón. Ya lo sabes, todo, todo, tú lo vas a vivir como siempre aquí en Quetalicha, pasión desde la tribuna. ¡Gracias! 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 ¡Ya estamos aquí! Como siempre, en las buenas, en las malas, para alentar con el corazón. ¡Vamos, Alianza Lima! Todos los días aquí en Quetalicha, de la misma tribuna. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alentar con el corazón! ¡Vamos, vamos! ¡Hola, hola, hermano! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alianza? Toda la vida, Río Alianza. ¡Vamos, vamos! Estamos aquí, amigos y amigas, en la historia de Alejandro, de Villanueva, para apoyar una vez más al cuadro, blanco azul, al cuadro de nuestros amores. ¡Vamos, Alianza Lima! Es un cotejo complicado, difícil, pero nada, nada. Tiene el aliento, el apoyo incondicional que brindamos fecha a fecha desde la tribuna del estadio de Alejandro Villanueva, desde la tribuna azul. ¡Vamos, Alianza Lima! Como siempre, tú lo vives aquí en Quetalicha. ¡Pasión de la tribuna! ¡Vamos, Alianza Lima! ¡Vamos, Alianza Lima! ¡Vamos, Alianza Lima! Reciben el reproche de todo el estadio Matute por las conductas racistas que estuvimos observando durante las últimas semanas y que criticamos y que lamentamos que sean protegidas, defendidas El que no salta de gallina y se va, hay que saltar, hay que saltar El que no salta de gallina y se va, hay que saltar Y todas las vidas aquí de Busqueta de Chá, la canción de la tribuna Quiero ver a las gallinas, que pueden aguantar, cuando pierden los partidos al estadio No van más, la mejor de las hinchadas, sentimiento popular Porque alianza es lo más grande, es orgullo nacional Esta es Navarra, no está descontrolada Corazón para ganar, corazón para ganar Para la victoria volveremos, para verte campeonar Corazón para ganar, corazón para ganar vueltas vamos a dar, vamos a ir a Salinas que tenemos que ganar. Que te metamos esta brometa, vamos campeón, vamos a ganar, porque en la vuelta vamos a dar, yo te juré, siempre a letar, no afecta, no puede parar. El que nos salta, una gallina, el que nos salta, una gallina, el que nos salta, una gallina, el que nos salta, un como me voy a olvidar, cuando quemamos el gallinero, como me voy a olvidar, cuando esos cabrón se nos corrieron, hizo el destino enlazar, que un estadio se construyera, y no lo van a llevar, porque con mano también lo queman, el corazón lo vengo a verte, que alentarás a la muerte, no se me voy a olvidar. Sale el equipo de Universitario Deportes. Recibido con cariño por parte del Comando Sur. La Puda que te parió, tú eres el entusiante y sopló, gallina, no te vayas a olvidar, que te besamos esta brometa, vamos campeón, vamos a ganar, porque en la vuelta vamos a dar, yo te juré, siempre a letar, la vuelta no puede parar, que te besamos esta brometa, que te parió, tú eres el entusiante y sopló, gallina, no te vayas a olvidar, que te besamos esta brometa, que te parió, tú eres el entusiante y sopló, gallina, no te vayas a olvidar, que te besamos esta brometa, vamos campeón, vamos a ganar, porque en la vuelta vamos a dar, yo te juro el Comando, que debes de campeonar, vamos a ganar, vamos a ganar, que la gente del Comando, que debes de campeonar, aquí en el momento satán al campo. que la gente del Comando, que debes de campeonar, vamos anuel, vamos anuel, vamos a ganar, ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué salieron? Saltaron del campo Los once jugadores que llevan en el pecho las gloria de ser eliancistas Hoy cueste lo que cueste tenemos que ganar Vamos a realizarse rima Cuéntenos con el apoyo de todo tu charo Todo lo vives aquí en Quetalicha Pasión desde la tribuna ¡Vamos! La gente de Comando Escalados La gente de Comando Escalados Llévanos en el pecho la gloria de esa eraxista Aquí está la que sufre, la que canta. La que deja la merganta y también el corazón ¡Vamos Alianza! ¡Esta fiesta! ¡Soplón! ¡Racista! ¡Tú no la tienes! ¡Vamos Alianza! ¡Vamos Alianza! Alejandro Villanueva ¡Vamos Alianza! ¡Vamos Mono! ¡Vamos! ¡Vamos Mariano! El Perú 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 y llega, entonces se crea y se comienzan a atirar en el pasado ahí está, ahí está Universitario Deporte en todo ese rol en el oro se acabó la primera mitad del clásico del fútbol peruano Alianza Lima empata por cero tanto contra el club Universitario Deporte vamos a Alianza Lima y todos los estás viendo aquí en Quetalincha pasión de la misma posición vamos con la segunda mitad vamos Alianza vamos Alianza Lima ataca al fútbol peruano Alianza Lima la empaña a cero goles empezamos, vamos Alianza ganamos gira a través del modus operandi de Universitario Deportes tirarse al suelo hacer obra tirarse casi juega casi juega peligro para Universitario peligroso la barrera la barrera tiro que llegue grabado Vamos, alianza, que yo quiero verte campeón, por ti yo daría mi alma, vamos, vamos, alianza. Vamos, alianza, que yo quiero verte campeón, por ti yo daría mi alma, vamos, alianza, que yo quiero verte campeón, por ti yo daría mi alma, vamos, alianza, que yo quiero verte campeón. Vamos, alianza, que yo quiero verte campeón, por ti yo daría mi alma, vamos, alianza, que yo quiero verte campeón. ¡Vamos! ¡No nos desordenemos! ¡No nos desordenemos! ¡Aleja ahí, acompañado del mono! ¡Párala, prepárala! ¡Vamos, Ole! ¡No nos desordenemos! ¡Aleja ahí, acompañado del mono! ¡Dicen que estamos locos de la cabeza! ¡Vamos, Ole! ¡Aleja ahí, acompañado del mono! ¡Vamos, Ole! ¡No nos desordenemos! ¡Aleja ahí, acompañado del mono! ¡Vamos, Ole! ¡Aleja ahí, acompañado del mono! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Tú vas a hacer eso! ¡Nadie patea! Toda la hinchada, fiel, que siempre viene de fecha a fecha por todo el pueblo en Acasum, uno, los más, uno, gol! ¡Huevo, huevo! ¡Huevo! Terminó el Clásico de las Clásicas de Perón, no se hicieron nada y Alianza Lima y Universidad de Deportes terminan empatado, ahora el encuentro vamos Alianza Lima, nos estamos siempre apoyando y tú lo viviste aquí, esta mixta pasión siempre es la misma situación. Nos vemos con más fútbol, más pasión, más deporte y siempre más amor a Alianza Lima. ¡Chau, chau, chau, chau! Un mensaje, no a la violencia, no al racismo. ¡Vamos, Alianza Lima! Brasquito callao, no solamente somos hinchas de corazón, sino también difundimos el agresismo. Y una de las cosas que nosotros difundimos en Alianza Lima y en Chapulín Colorado es no al racismo, no a la violencia, es el aliento. Y en ese sentido, invoco para que cese la violencia, cese el racismo en los escenarios deportivos y sobre todo, que seamos el mejor ejemplo de Latinoamérica y del mundo. Los hinchas se necesitan poder difundir eso. Me siento muy contento con esto. Muchísimas gracias, mi querido campo. Espero volver a verte nuevamente. ¡Claro! Nos vamos con una arriba alianza. ¡Arriba alianza, carajito! ¡Toda la vida! ¡Se viene el tri, se viene el tri! ¡Chau, chau! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!